Junior es campeón con este tiro penal, Arzuaga campeón, Arzuaga al Heidegger por la acción, Junior es campeón con este tiro penal, Arzuaga va a cobrar el Junior, Arzuaga Martín, va a cobrar Martín Arzuaga, Martín Arzuaga tiene la gloria, tiene la vida, tiene el infierno a la gloria para Martín Arzuaga, con este penal que Junior es campeón, Martín con toda la calma del Hazzo, como lo manta Dios, como lo manta la vieja en el Carmen, arranca Martín, pierna a derecha, vamos Vallenato, va a tirar Martín Arzuaga, tiró, Junior es campeón, 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 junio al campeón, 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 campeón junior, campeón junio, campeón junior, del tiro penal, del tiro penal, junio al campeón, 15 estrellas, 15 estrellas para junio, 15 estrellas para junio, 15 estrellas para junio, junio al campeón, Martín Urzuela sobrazo por los dioses, como la banda dios, Martín Urzuela sobra con tierra derecha, l worthwhilemente ¡Sapapazo de patín! ¡Junior campeón colombiano! ¡Junior campeón! ¡Pinta estrella para el Junior de Barranquilla! ¡Junior campeón colombiano! ¡Junior que es el campeón de Colombia! ¡Junior pinta estrella en su escudo! ¡Señoras y señores! ¡Uy! ¡Es una bajura! ¡La calle de Barranquilla! ¡Junior campeón colombiano! ¡Eso viene! ¡Ricardo! ¡Díganse! ¡ NVito campeón sl mobilismo!